Hacer por hacer y nada más que hambre por la base del 90 BPM Devolverse y relamer lo que es Regusto del pasado para hacerte los mandados y saber solo los gustos Pa' que no sea complicado ni aun Te pido que me lancen la comida mientras yo escapo del miedo Que provoca los sentires con espasmos que me abren la garganta Hacer por hacer y deshacer un poco más la mente Si me siento como en el aire puede que degustese flotar Durante época no es nada constante Das la espalda a ese señor Te confiaste Detraje de los caros van los malos disfrazados De los bien llamados protocolos Bodares de un robot que ya querrían ser algunos Son temblores de actuar ante ese público Nos crea unos perfiles de psiquiatra que aun están por estudiar Nos falta práctica Mejores cuantos más lejos Más tranquilidad Tampoco hay que matarlos por hablar de nosotros como si fuéramos de mierda Día en que el cagalle la cabeza sea 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 Día en que el cagalle la cabeza Día en que el cagalle la cabeza sea 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 bonito hablar, de como mis palabras con angustia yo primero, luego corto las cabezas del que mira al otro lado, les vemos, estamos calladitos esperando a que te sientas como a gusto, se te escapa una sonrisa de que estas como en tu casa, y luego, si, como que a gusto, si de la oscuridad estaba aquí, quizás no sale nada, si hoy ya no puedo solo, recuerdos de unos cánticos oscuros, también en Salamanca, pozos de materia con un alto potencial, si les dejaran embadurnar sus alas con el fluido ese, interestelar, libertad para la peñita y hasta soltó tan nuevo, como una alta recuperación, quizás mañana estudo, quizás oscuro, puede que no fluya con el, ese bien fino, en el momento distribuido en la vida, así fluido, respiraciones que contienen almas superiores, que dicen que vez en cuando otros momentos pasaron, fluyeron pedidos son nuevamente muy administrativas del territorio, ni en cuando otros momentos pasaron., visite unanor desafío, lo que hicieron pañitar y primer receive el